Cómo duele no tenerte aquí en la casa De repente he recordado tus caricias Y me arde todo el cuerpo al imaginar tus besos Yo ya añoro y algo celo al pensar de quién serán Se te extraña, ya ves, sin ti no es lo mismo Ir al fin sin tener cerca tu mano Y el contarle a un papel todos mis sueños No fue lo que imaginé después de haberte encontrado Y aunque se fue yo la que cambió la suerte Y que el tiempo que te tuve fue tan corto No consigo entender como solo yo empecé A sentirte para mí Tal vez tú te atiendes bien con tanta gente Tu confianza y sueños cuando andas con todos Claro que son, pero en mí las cosas no son así Para bien o mal te abrí mi corazón Será que no son motivos para odiarte Se fugaron por mi necia subconsciente Que no hace más que preguntarle al tiempo Por la posibilidad de que pueda devolverse Y aunque se fue yo la que cambió la suerte Y que el tiempo que te tuve fue tan corto No lo consigo entender como solo yo empecé A sentirte para mí Tal vez tú te atiendes bien con tanta gente Tu confianza y sueños cuando andas con todos Claro que son, pero en mí las cosas no son así Para bien o mal te abrí mi corazón Cómo duele Cómo duele Cómo duele Y aunque se fue yo la que cambió la suerte Y que el tiempo que te tuve fue tan corto No lo consigo entender como solo yo empecé A sentirte para mí Tal vez tú te atiendes bien con tanta gente Tu confianza y sueños cuando andas con todos Claro que son, pero en mí las cosas no son así Para bien o mal te abrí mi corazón